Según profesores y padres de estudiantes, el almuerzo escolar en Juan de Herrera es de muy mala calidad. Se siguen vulnerando los derechos fundamentales de los niños en cuanto a la educación, a la salud y a la alimentación. Nos sentimos muy preocupados porque se está perdiendo la docencia y parece que eso no le duele a las autoridades. Los estudiantes rechazan consumir los alimentos, por lo que la dirección del centro se ve precisada a enviarlos temprano a sus casas. La comida no es para desperdiciarla, la comida es para dársela a los estudiantes. Entonces se exige, los padres exigimos, porque también tengo un hijo aquí, que la comida sea de buena calidad y que todos los estudiantes puedan comérsela. Se quejan de que han reportado la situación ante las autoridades educativas sin recibir respuestas. La demás va en el zafacón. Esa situación nos preocupa y por lo tanto no estamos de acuerdo y estamos en colaboración, en combinación, para que se cambie ese suplidor y pueda venir comida que los estudiantes puedan aprovechar. Narran que en ocasiones estudiantes han presentado males estomacales, lo que atribuyen a la baja calidad de los alimentos. Hay niños que no traen nada de su casa para comer ni para desayunarse. ¿Qué es lo que comen? Lo que le dan aquí. Por la mañana, la merienda que le dan, un pan con leche o una masita con leche. La situación que mantiene interrumpida la jornada escolar extendida en Juan de Herrera solo se resolverá con el cambio de la empresa suplidora de alimentos, según los denunciantes. Desde el municipio de Juan de Herrera, provincia de San Juan, Julio César Mateo, RNN.